En Xenial Digital, creamos soluciones de realidad virtual y realidad aumentada, con un gran foco en la educación y capacitación empresarial. Hasta la fecha, hemos hecho más de 30 proyectos y tenemos muchos más en producción. Nuestros clientes son escuelas, universidades, empresas industriales. Tenemos más de 30 clientes. Y en el 2019 generamos casi 1.1 millones de dólares en ingresos. Además, lanzamos nuestra plataforma de VR, llamada XD Learning, para implementar un modelo de negocios de ingresos recurrente, en el que nuestros clientes pagarán por licencias anuales. Nuestra plataforma cuenta con características únicas como multiidioma, multiusuario, captura de métricas de usuario, analíticas de uso. Nuestra misión es crear soluciones educativas y de capacitación de alto impacto, que sean más relevantes para las nuevas generaciones. Con nuestras soluciones de realidad virtual y realidad aumentada, solucionamos varios problemas para nuestros clientes como ayudamos a que los usuarios retengan más información de las experiencias, lo que produce mejor desempeño y resultados. Les ahorramos costo, ya que reproducimos de forma virtual los materiales físicos que les cuestan dinero. Les permitimos reducir riesgos de experimentos y capacitaciones de alto riesgo. Eliminamos las limitaciones de espacio porque podemos recrear ambientes reales en realidad virtual. Mil gracias por su atención. Esperamos ser parte de este increíble evento y tener la posibilidad de demostrar nuestro trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!